Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el Perú, en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí y bueno, estamos aquí en una no competitiva, vamos a hacer una de héroes misteriosos Si podemos hacer, quedan, de hecho quedarán menos de 14 días y me queda nada para conseguir estos dos títulos que me quedan Nada, porque ese tercero ya está conseguido gente, y hoy no me apetece elegir ningún héroe, así que vamos al observatorio Y vamos a ver que nos elige nuestro querido Overwatch Ok, estamos con Lightweaver, de hecho A ver si se me pone Por favor Si no se me carga No estoy Bueno Estoy, estoy un poquito buggeada Ahora Vale Tengo a Lightweaver Aquí Bueno, mi corazón gente, para vosotros, vale Vale, me gusta este Lightweaver ¿Dónde está? Aquí Vale, es que no la veía Vamos a ver, vamos a partir Venga Espérate un momentito Vale Hola, 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 hola Espérate que me ponga yo a cubierto un poquito Vale, ahí está Vale Vale Ahí está Ok Vale ¿Qué pasa? Que me va a tocar a mí Eh, 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 eh Vale, vale Recuperación Gracias Gracias Está acá, ven Mierda, se me ha ido Y ahora, claro, ahora para saber dónde está Vale 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 Ahí, gracias Vale Ven, ven, ven Ay, que me muero Tío Qué mal he jugado Con la simetra, lo he jugado fatal Lo he jugado fatal Ay, gracias No, no le ha dado tiempo Hachis No le ha dado tiempo Bueno, no pasa nada Somos Zarya Ahí está Uff, que posaquillo me estaba dando Menos mal que la hemos La hemos hecho Espérate Que si no Espérate que si no me muero yo Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Vale Ok Vamos a ello Gente Eh, eh, eh Oye, no la estaba viendo Eh No la había visto No se había cargado Por lo que sea Y no Vale, va afuera Va afuera Va afuera Va afuera Va afuera Va afuera Vale Vale Ok Es que sin parar Me da igual Vale Uno menos Vale Vale En serio Bueno, no pasa nada Bueno, hemos hecho Doce Y trece Eh Lightweaver Y Zarya No se me dan mal Estos dos personajes Estos dos héroes Así que Por supuesto Iba Iba a salirme Más o menos decente Ok Tío, esta Esto Esto Bueno No pasa nada Ahí lo tenéis Ok Ok, ya la tenemos Estupendo Ok Me faltan Menos de diez mil Para Para conseguirlo Que ahora Ahora lo conseguiré Ahora después Lo conseguiremos Y Ya estaría Gente Ya tendría Nemesis Me queda Monarca de las calamidades Y Jefe Final Por supuesto Si que Me va A dar Tiempo A ver De hecho Estoy grabando Bastante Porque estoy Novedades Gente Del canal Tanto este Como el de los sims Vale Eso significa Que Me he tomado La decisión De Porque me habéis dicho También que queréis Juguar conmigo Yo tengo un discord Ese discord Lo voy a cambiar Voy a hacerlo De nuevo Vale De hecho Está en la cajita De información Pero lo voy a hacer De nuevo Porque quiero poner Bien Los apartados De los sims Y los apartados De overwatch ¿Por qué? Porque los directos De hecho He tardado Estoy tardando Un poco Porque Aunque ya lo tenga Todo configurado Empiezo a trabajar Otra vez En septiembre Y como no lo tenga Ahora Ni el discord Ni los días Que voy a hacer Directo Como no me lo organice Va a ser horrible Va a ser horrible Porque no voy a hacerlo Sé que lo he dicho Anteriormente Que empezábamos ya De hecho A lo mejor Este Bueno A lo mejor Este mes de agosto Voy a abrir Aleatoriamente Así que Seguirme Sobre todo Por las redes sociales Por twitter Sobre todo Porque En el mes de agosto Voy a hacer directos Pero No sé cuándo ¿Vale? No sé cuándo Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque De hecho En septiembre Empiezo ya a trabajar Con un horario Fijo Y me lo tengo que hacer Y ahí Sí que vamos A seguir todos Es que si no No voy a poder hacer Ni directos Ni nada Dicho esto Este vídeo De hecho Se va a subir Una semana Después De que yo estoy Grabando Este vídeo Pero da igual Se saldrá Para Saldrá Saldrá bien ¿Vale? Va a ser en agosto De hecho Incluso A lo mejor Ya habré hecho Algún directo Vale Así que Gente Me despido A vosotros Dicho todo esto Me despido Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Concediendo Concediendo T ECG